¡Mijando! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si puede una pena se olvidar ¿Y para qué sufrir? ¿Pas qué? Si hacía la vida, querida Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a seguir, voy a gostar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Y escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena se olvidar ¿Y para qué sufrir? ¿Pas qué? Si hacía la vida, hay que vivirla La, 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 la Voy a vivir, voy a bailar Vivir, 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 la, 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 la Voy a gozar Vivir, 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 la, la, la ¡Miranda! Voy a vivir, voy a bailar ¿Pas qué llorar? ¿Pas qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Chante y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Si me sigue, siempre pa'lante No mires pa' atrás Mi gente, la vida es una ¡Eso! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Eso!